Música 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 Fernando Ortega. Fernando Ortega. Fernando Ortega. Fernando Ortega. Fernando Ortega. pero y y y y pero luna ya veramos ya no menciona semana positivamente a pp sonido sonidista ambiente campesino de paso ya salud a peyteña de compartir está fuera de esa zona y andrés a opey te en dar up y hospital harup y policía nacional fuerzas armadas terminal harup y hospital harup y opey te en dar up y ya no es comparte está fuera la y programa era caído a ver esteja tendí una nueva y mando atamos como siempre lunes de mi locos sacar un baile ya la molleva teatro los ojos y en un mande bajo este poco sólo no es siempre basado tengo en salama de la mitad de lo atacar para la gente haya un alumno ya una vez suerte y tengo rico ya que te debo la mujer o cuera este busero y de mí entonces buen lunes ya lo mitad me ya compartí esta música de la mitad euro latín y en tu casa y con la escuela y en el borrón ya no sé de nata y en tuta y de la típica no sé de la mitad ¡Gracias! 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 S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Compartida ya, Eurolatin o Bolo Ñandé de Pura Gea. Eurolatin, diario, acuerdos ya, Popes, va a ser la P de Pura Gea, yo va a popar. Va a pedir selección de Polka, ya Cristina Vitius, Cajalcidio, Velar, entonces Bolo Ñandé, otro tema musical, va a ser la profesora Miguel de Selección de Polka. Selección de Polka, Bolo Ñandé, Eurolatin. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Donde cantan los hirgueros cuando va apuntando el alba remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Qué orgullosa voy cantando por el mundo, fregolando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con el pan empeñando ti, yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Qué orgullosa voy cantando por el mundo, fregolando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Ay, 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 upon al agua trincela, taropuraje y trese tuyuti. Taropuraje y esta regimiento, tres, en la agua de wherever hay en ti. Música 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 Música